Se están realizando prácticamente un promedio de más de 50 hisopados por día, en todos los días de la semana, y ya hemos notado que en la última semana hay un estado de menseta en los hisopados que venimos realizando. Es decir que, por ejemplo, hoy día hisopamos 78 personas y tuvimos 10 positivos. Es decir que estamos estabilizados con respecto al último número que un poco la sociedad le había llamado la atención, que teníamos 50 casos positivos. Pero bueno, que cabe una explicación. Esos 50 casos positivos de la semana pasada era la sumatoria de un miércoles por la tarde, de un jueves y de un viernes. Es decir, eran prácticamente dos días y medio que inflaron un poquito y asustaron un poco a la gente por la cantidad de casos. Si bien, las otras semanas veníamos en un ascenso, en esta semana se ha ido normalizando y se está en un promedio aproximadamente entre 8, 5, 8, 10 positivos a diario. Lo cual nos sigue preocupando porque está comprobado de que hay circulación viral, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. En este momento, la Secretaría de Salud Pública tiene una sola dos personas internadas COVID positivo. Están estabilizadas, están muy bien. No hemos requerido, salvo derivaciones, desde el día lunes por la noche. No hemos tenido más que realizar derivaciones, ¿no es cierto?, por agravamiento del cuadro respiratorio de estos pacientes COVID. Por otro lado, estamos a un ritmo muy intenso de vacunación. Estamos en el orden de las 7.700 personas vacunadas con primera dosis y aproximadamente 2.600 con segunda dosis. Lo cual habla de que estamos casi en un 50%, llegando a un 50% de la ciudad de Hernando ya tiene la primera dosis y necesitamos levantar un poquito el esquema de vacunación con la segunda dosis que durante este mes de agosto, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se va a hacer hincapié en la segunda dosis de vacunación. Es decir, que va a haber una vacunación masiva prioritariamente a la segunda dosis. Lo cual podríamos estar llegando aproximadamente a fin de mes estar en el orden de 4.000 personas vacunadas en nuestra ciudad, lo cual es un número relativamente importante. Con respecto a la nueva vacunación, con la nueva asociación de vacunas, hoy están previstas realizar 230 dosis a aquellas personas que habían tenido Sputnik en el primer componente y que por las demoras del segundo componente de Sputnik se la puede asociar con la moderna. Así que tenemos un listado de 230 personas. Y también hemos vacunado a los jóvenes de 12 a 18 años, nos llegaron las listas que se vacunaron la semana pasada, fueron 50 dosis aproximadamente, 47, 48 dosis. Es decir que estamos a un ritmo bastante bien en el tema de vacunación, por supuesto que a esta altura del año nos hubiera estado tener un 60, un 70% de vacunación. Creemos que ese número va a estar llegando para poder hacer un efecto rebaño. Lo vamos a tener cerca de fin de año. Pero bueno, los positivos que han evolucionado bien, más la primera dosis, más la segunda dosis que se está haciendo, nos dan un alto índice, ¿no es cierto?, de personas vacunadas con anticuerpos que indudablemente protege. De todas maneras, instamos a la sociedad, a los más jóvenes, a que no hay otro camino más que la vacunación. Aquellos que no se han anotado, que se anoten, que vayan a la Secretaría de Salud, al Hospital Doctor Pascual Tirro, al Museo de la Municipalidad de Armando, que se inscriban, a toda la familia, ¿no es cierto?, que tomen conciencia que hoy por hoy la patología mortal es el COVID y no es la gripe. Entonces necesitamos que toda la gente esté vacunada. De esa forma vamos a estar mejor, de esa forma vamos a economizar mucho recurso, que es lo que nos está costando en este tiempo. El personal de salud está agotado, no ha tenido descanso en lo que van de estos dos últimos años, no ha habido vacaciones, eso también la gente lo tiene que conocer y lo tiene que saber, que esto es una realidad. Por lo tanto, le pedimos que la gente que vaya, que se hisope, que no tenga duda, que pregunte, que estamos organizando de la mejor manera posible para que todos aquellos que tengan posibilidad de hisoparse se hisopen. Teóricamente los estamos haciendo lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana en el hospital por orden de llegada. También armamos listas para tener un mayor ordenamiento, pero nadie se queda sin hisopado para mayor tranquilidad. Así que, de esta forma, manteniendo el distanciamiento, el uso del barbijo, evitar estar en los lugares donde hay muchas personas, eso es muy beneficioso para tratar de disminuir los contagios, que es lo que más nos está preocupando. Ha bajado la edad del contagio, el 80% son personas que tienen entre 20 y 40 años de edad. Pero eso no quiere decir que no puede haber agravamientos y que no puede llegar a tener un desenlace fatal. Por eso necesitamos seguir cuidándonos, a usar todas las medidas sanitarias ya conocidas, el barrijo, el lavado de manos, el distanciamiento. Y bueno, y ante cualquier duda, siempre consultarnos, cierto, a su médico de cabecera. No sé si después van a hacer algún tipo de preguntas, algún que tengan duda. Dividiríamos la conferencia de prensa en dos, así que si el periodismo quiere hacer alguna consulta o pregunta al doctor sobre lo que se trató en este momento y después pasamos a la presentación y seguramente va a explicar primero el secretario de Gobierno de la Municipalidad. La consulta es, en cuanto a la franja etaria de 20 a 40, la que hacías mención, si con el paso del tiempo, que antes los jóvenes eran un poco, esa franja era un poco reticente a la vacuna, ha ido tomando conciencia con el paso del tiempo. Bueno, es la franja etaria más dura, ¿no es cierto? Es el núcleo más duro de vacunarse. Lo que nosotros hemos notado es que, inclusive de los 17 a los 23 años, son los que menos quieren vacunarse. Pero también hay que reconocer que hay muchos de estos chicos que son vacunados, que se han vacunado. Es decir, solamente un dato para que tengan 13 personas, de estas 8.000 no quisieron vacunarse, que nos dijeron manifiestamente, dijeron, esa vacuna yo no me la pongo, entonces no se vacunaron. Desgraciadamente nosotros tenemos que decir que las vacunas no las ponemos nosotros, las vacunas vienen por orden, vienen por acta y vienen por número de lote. Así que, y cualquier vacuna es buena. Cualquier vacuna es buena, no miremos el nombre. Pero, bueno, y estamos por eso, en un momento digo, de que los familiares, los amigos, y la nueva ordenanza que ya vamos a charlar un ratito, eso también va a ayudar a ver si podemos, ¿no es cierto?, cambiar y podemos llegar a tener una vacunación masiva en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. La consulta básica es con esta combinación de vacunas, para que quede claro, porque hemos recibido varias consultas, si la persona que se va a vacunar llega el turno, ¿ahí le avisan que va a recibir la combinación? ¿O cuando llega al centro de vacunación se da cuenta de que en vez del lugar del Sputnik le van a colocar la Moderna? ¿Y en ese lugar se puede renunciar a la vacuna? Bueno, la combinación se hace solamente con vacunas Sputnik. Es decir, las personas que han sido vacunadas con el primer componente de Sputnik, y ante la demora y el paso del tiempo, ¿no es cierto?, porque estas personas pueden haber sido vacunadas en marzo o en abril, es decir, que ya estamos a 4 o 5 meses con posibilidad de la caída de los anticuerpos, se le realiza Moderna como segunda dosis. El mundo ya está hablando de una tercera dosis, ¿y qué sería que en estos pacientes que han sido vacunados con Sputnik 1, una segunda dosis de la Moderna, la tercera dosis seguramente va a ser el componente 2 de Sputnik cuando llegue? Por eso queremos darle tranquilidad. Y a aquellos que han sido vacunados con primero y segundo componente de Sputnik, la tercera dosis seguramente va a ser Moderna, es decir, que el orden no altera al resultado, que lo hagan tranquilamente, que está comprobado que tiene efecto. ¿Sería tercera dosis o ya se haría la dosis del año que viene? Porque, ¿cómo se abre el número ahí? Para una cantidad de cuarenta y pico de millones de personas a vacunar, ¿no daría el tiempo para una tercera dosis? ¿O hay que hacer un refuerzo todos los años? Bueno, eso es todavía lo que no tiene seguridad de estudio. Es decir, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Por qué se habla de tercera dosis? Porque la posibilidad es que al tiempo transcurrido haya una caída de anticuerpos de las personas, entonces se va a reiniciar, ¿no es cierto?, con una, mejor dicho, no es reiniciar, se va a hacer una tercera dosis. A tal punto que ya en algunos países europeos se los está haciendo en el personal de salud. Y a fin de mes, en Estados Unidos, serían aplicadas las terceras dosis en pacientes que tienen comorbilidad y pacientes de riesgo de más de 60 años. Muy bien. Para continuar, si no hay otra pregunta, le damos paso al secretario de Gobierno, contador Carlos Andrés. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, en función de lo expresado por el Secretario de Salud, la preocupación que tenemos con respecto a lo que es esta situación de COVID y la necesidad de crear conciencia de vacunación en toda la población, sobre todo, como dice Ricardo, en ese núcleo duro que va entre los 17 y los 40 años, que hoy son los que más se contagian y que por ahí son los que menos quieren vacunarse, hemos puesto en vigencia, a través de ordenanza, un carnet sanitario. Este carnet sanitario está en una primera etapa dirigida, es obligatorio para todos los empleados públicos municipales y por otro lado, es voluntario para aquellos comercios que hoy están relacionados con el rubro gastronómico y con la realización de eventos. Es voluntario porque nosotros no podemos obligar a la gente a vacunarse, pero sí estos locales adhiriendo pueden ejercer su derecho de admisión a aquellas personas que no estén vacunadas. Entonces, la verdad que hemos tenido una excelente respuesta de parte del rubro porque en una reunión que tuvimos con la mayoría de los rubros gastronómicos, los que tienen locales gastronómicos en nuestra ciudad, se mostraron muy predispuestos a esto y a apoyar esta medida porque en definitiva también es algo que los beneficia. Y los beneficia porque cuando vienen estos brotes o estos grandes brotes que son difíciles de controlar, el primer rubro perjudicado es este donde se les alcen al horario, la capacidad de personas dentro del local. Entonces, ellos lo ven como una medida positiva. Lógicamente que es una medida que desde el municipio también tiene que ejercer el poder de policía, controlar, porque con la adhesión no basta, por supuesto que no basta con la adhesión, pero que va a, yo creo que, a concientizar un poco con respecto a estas personas sobre el tema de la vacunación, donde ya si en algún lugar puedo ir o no puedo ir si estoy vacunado, bueno, ya por lo menos lo van a pensar. Con respecto a esto, inclusive algunos locales, los que tienen más contacto con la juventud, se pusieron en charlas diciendo que podían beneficiar a aquellos jóvenes que están vacunados con alguna promoción o algunos descuentos, algo que yo ya he visto, que en la ciudad de Córdoba también están dispuestos a hacer. Así que pensamos que es algo que a la larga va a ir yendo a otros sectores también, como son los sectores del trabajo, los que tienen grandes cantidades de empleados. Es decir, que creo que es algo que se va a imponer a futuro y en el corto plazo, y creemos que es una medida que puede llegar a servir para concientizar a la gente. Así que de ahora en más, aquellos locales que adhieran van a tener una calcomanía en su negocio, diciendo que es un local adherido al carne sanitario y que bueno, el que vaya ya sabe que tiene que mostrar su carne de vacunación. Esto es muy fácil de demostrarlo, puede hacerlo con el carne que el municipio les da o con la aplicación mi argentina, bueno, que Mauro ahora vamos a ver en un videito qué vamos a pasar. Así que bueno, la ordenanza es muy sencilla, pero la idea es que a través de esta ordenanza se crea conciencia de vacunación. Es decir, es importante vacunar, nos lo dijo el doctor, estas crisis, estuvimos casi al borde de una crisis sanitaria hace muy poco tiempo y yo creo que la vacuna puede evitar muchísimo dolor de cabeza como el que estamos creando ahora. Así que bueno, abierto las preguntas y primeramente, si querés Mauro, pasa en el video. ¿Recibiste la vacuna contra el COVID-19? A partir de ahora, en nuestra ciudad, será importante que lleves siempre con vos tu certificado digital de vacunación. Descarga la app Mi Argentina. Crea tu cuenta. Ingresá a Mis documentos. Seleccioná Ver mi credencial. Lleva con vos todos los datos vacuna COVID-19. Sigamos cuidándonos. Usá barbijo. Lavate las manos. Usá alcohol en gel. Mantene dos metros de distancia. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad. Bueno, a través de esta ordenanza es sumarnos y sobre todo estar pensando y trabajando con cuestiones concretas como una ordenanza. También observando y viendo la post-pandemia, estudiando de cómo salimos, porque bueno, hay que ver de qué manera nos organizamos prudentemente para continuar con los cuidados que tenemos que tener, pero también con el inicio de muchas actividades que estuvieron suspendidas durante mucho tiempo. Comenzara el fútbol, se jugó un juego olímpico, empiezan los espectáculos públicos. Bueno, todo esto tiene que tener una organicidad, pero por suerte todo tiene que tener un rol de colaboración como lo podía el Secretario de Salud Pública y el doctor de la ciudad. Porque todos quienes tienen la mala suerte de contraer esta enfermedad, es tan fuerte la diseminación de esta enfermedad que colapsa en poco tiempo cualquier sistema de salud. Entonces, es por eso, no es con un criterio discriminativo, pero sí con un criterio de proteger a aquellas personas que sí están colaborando con el sistema de salud no municipal, ni provincial, ni nacional, sino que mundial. Esto se está haciendo en muchas partes del mundo, esto se está haciendo en Europa y nosotros creemos que también somos una de las pocas municipalidades que está incursionando en este tipo de ordenanzas. todos, todos tienen sus teléfonos, todos pueden tener la aplicación, todos pueden demostrar en cualquier ingreso, ya sea una cancha de fútbol, un teatro con aforo, por supuesto, como lo vivimos el domingo pasado, ¿cierto? Con distanciamiento, con respeto, con lo que hemos aprendido durante este año y medio, a poder continuar la vida y gozar de la libertad que la perdimos un año completo, a veces inciertemente, otras sí. Entonces, la verdad que yo los felicito a las acciones del Secretario de Gobierno y todos quienes colaboraron con esta ordenanza y bueno, los invitamos a que todos aprendan a bajar esta aplicación que es muy fácil, está, esto va a estar en todas las redes sociales y por supuesto en nuestra página web es explicar aplicativo, ¿no? Solamente abriendo el teléfono en una aplicación se va a poder demostrar si tenés la dosis, la primera dosis o la segunda dosis o el ciclo completo y cualquier personal de seguridad de la provincia de la Nación o de las mismas, de los mismos comercios que organizen este tipo de eventos van a poder comprobar y también disponer si la persona vacunada ingresa y la persona no vacunada no ingresa. También le agradezco muchísimo sobre todo a quienes tienen actividades nocturnas, divertimiento nocturno para nuestros jóvenes que se adhieran también y que ellos mismos están sumándose con este tipo de promociones que seguramente van a incentivar a que nuestros jóvenes todos se anoten como lo he visto. yo soy papá y he visto por ejemplo en mi casa y en la barra de amigos de mis hijos ya todos anotados esperando esta vacuna. Así que como dijo el doctor todas las vacunas son buenas todas las vacunas salvan vidas hay que vacunarse es la única herramienta que tenemos. Dejo abiertas las preguntas con respecto a esta ordenancia y a cualquier otra cuestión. Si bien está la aplicación que acabamos de ver también puede presentar puede darse un caso a una persona mayor o simplemente el certificado también tiene la misma validez que presentar a través de la aplicación el comprobante de que ha sido vacuna o es así. Así es Claudia pero viste que todos los abuelos tienen más tecnológicos que muchos de nosotros así que pero si no el que guste llevarlo en papel impreso lo lleva como siempre es decir lo que dice Gustavo es cierto pero lo aplicá el sentido de esto es darle con el teléfono sale todo el mundo con el certificado puede que pero están las dos opciones abiertas que quien quiera hacerlo con el certificado que da el hospital pueda hacerlo y si no con la aplicación ¿se comienza a aplicar desde cuándo? Tenemos que ahora vamos a llegar a los comercios para que para la adhesión una vez que adhieran yo calculo que la semana que viene esto ya va a estar va a estar funcionando ya va a estar en funcionamiento en práctica muchas gracias bueno si no hay ninguna otra pregunta agradecemos desde ya a los medios de comunicación por acercarse y por ayudarnos a a divulgar este nuevo sistema que vamos a poner en práctica y que seguramente colaborará en mucho e incentivará por sobre todo a aquellos que todavía no decidieron vacunarse a que que tomen conciencia y que es una enorme herramienta que por ahí nos va a ayudar a no padecer bueno este esta patología después así que muchísimas gracias a todos a todos muy buenos días gracias 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 gracias